Así amaneció el sur de Veracruz con miles de carros varados. Las lluvias, producto del Frente Frío Nº 8, provocaron deslaves y cortaron las vías de comunicación. En la autopista Nuevo Teapaco-Zoleacaque, a la altura de Izhuatlán del sureste, un camión estuvo a punto de caer en un socavón formado por las lluvias. El tramo fue cerrado y no hubo paso para el puente Coatzacoalcos 2. Mientras tanto, en la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa se generaron cerca de tres deslaves, lo que provocó el cierre a la circulación para el estado de Tabasco. Los automovilistas afirmaron que desde las cinco de la mañana de este jueves intentaban llegar a sus destinos, pero tras las afectaciones quedaron varados. Para Tomás Morales, que se dirigía hacia Aguadulce, con la intención de llegar y apoyar a sus familias afectadas por las inundaciones, era toda una odisea. No, bastante. Yo me vine por... Vengo desde Veracruz y vengo capeando carreteras. O sea, realmente, ahorita vivimos la situación de los trailers, que gracias a Dios tuvieron un poquito de humanidad en mover sus carros y poder avanzar un poquito. Realmente es muy tedioso esto. Y más con la lluvia, más con... Si trae niños, trae familia, trae gente grande, pues nada. En mi caso, pues mi familia está en Aguadulce y sé que está dentro del agua, pues estamos bien. Aunque no hay comunicación ahorita, pero sé que gracias a Dios están bien ellos. La zona rural de Aguadulce y Coatzacoalcos también resultó afectada. El tramo de Elegido La Esperanza hacia el campo Rabasa fue afectado por los deslaves. Pobladores trabajaban de la mano para liberar las velidades de los árboles caídos. Sin embargo, para llegar a Aguadulce, los tramos se cortaron por los arroyos de Respuesta Rápida, mientras algunos automovilistas se arriesgaban a cruzar los vados. Este jueves fue un caos transitar por las carreteras y autopistas del sur de Veracruz. Mientras tanto, las autoridades trabajan para restablecer las vías de comunicación. José Manuel Alor, RTV Más Noticias.